Bueno, esta es nuestra agenda que te doy para descargar el caso de la letrida que ya la realizamos. El informe de resultados de la zona de Iquipa, que esta información va a estar al cierre de mayo, recientemente pasado. La transparencia y rendición de cuentas, esta firma del convenio para elevar y democratizar la productividad del sector eléctrico, que es un convenio firmado por las autoridades nacionales. Bueno, una breve reseña, el informe de la sociedad social, que tiene que ver con la ética empresarial, que tiene que ver con la calidad de vida de la empresa y al final los asuntos generales. ¿Cómo están los informes de resultados respecto a nuestros clientes aquí de la región Iquipa? Iquipa significa todo Zahuaio, toda región de nuestra zona. Zahuaio, Iquipa, toda región de acá del municipio de Jalisco, en el ámbito de la zona. Bueno, mencionarles que llevamos a cabo una encuesta que nos ofrece otra división, en este caso no es de la Centro Occidente, donde en vía telefónica están encuestados a nuestros clientes, comentarles que les hacen algunas preguntas de los sistemáticos, por raza externa, cómo están los contratos que realizan, las facturas, etcétera, etcétera, para no les estamos comentando los conceptos. Y nuestra zona Iquipa, que es esta parte, la gente a quien encuestaron nos califica con un 86% de satisfacción. Aprecian, y de cada 100 personas de la zona, aprecian 86, opinan que están satisfechos. Comentarles que nuestra área de oportunidad, principalmente la tenemos en estos tres grupos de color rojo. La gente se evitaba un poquito de que las obras que nos pagan, no las realizamos con la debida oportunidad. Comentarles que tenemos 30 días cuando se paga la obra eléctrica que la gente requiere, y la gente quisiera que, en dos días, quisiera que ya les hubiéramos haciendo su obra. O sea, la gente quisiera que paga hoy, quisiera que mañana ya empezara a ver un coste en su casa, empezara a ver una ampliación de electrificación, empezara a ver alguna solución a un fraccionamiento. Entonces, hay un trámite que nos lleva, que tenemos como compromiso de oferta de 30 días. La gente lo ve como un tiempo muy extenso. Ahora, no necesariamente tenemos que cumplir esos 30 días. Entonces, si a los 5 días la obra se puede realizar, mejor para nosotros y, obviamente, mejor para el tiempo. Pero, entonces, la gente opina que nos tardamos un poco. La parte de los cortes y reconexiones, la gente que no paga oportunamente su recibo, cuando le encuesta, ¿qué opinan? Cuando a usted le cortan su luz y le reconectan. La gente dice, pues, no me gustan. A mí me reconectan hasta el siguiente día. Entonces, yo quisiera que me cortaran, pero yo apagué y en ese momento quisiera que me... Inmediatamente yo me cortaran con el servicio. La gente ve que si nos tardamos 10 horas en ponerle a luz cuando la gente dejó de pagar, él ve que es un tiempo muy extenso. La gente opina que es muy largo el tiempo. Entonces, tenemos en la mancha urbana la obligación de reconectar máximo 10 horas. Pero si es rural, nuestros compromisos son las 24 horas. Si a una persona pagó el día de hoy a las 10 de la mañana y es una comunidad rural, tenemos la obligación de reconectar hasta mañana más tarde a las 10 de la mañana. Y si es urbano, le contamos de las 10 de la mañana a las 10 de la noche para poder reconectar. Y estaríamos cumpliendo con el compromiso de la empresa. Sin embargo, cuando le preguntan a estas personas, y le preguntaron a 146 personas, opina que es una parte no muy favorable de la institución. Y por último, le preguntaron a 8 personas, que es la parte que nos significa más baja, sobre el alto consumo. Llega un recibo caro, la gente opina que su factura sigue siendo cara. Entonces, esta división como nos encuestó a nosotros, aprecia que en la zona de Irfan, principalmente traemos 1,86, o sea, traemos 14 personas insatisfechas, aproximadamente cada 100, por estos grupos principales. Y esto que está en el color verde, la gente opina con calificaciones muy buenas. Después de 80, la calificación entonces es favorable. Pero abajo de 80 puntos de satisfacción, la gente empieza a opinar. Entonces, esta es nuestra área de oportunidad, principalmente. Tenemos muchos colores verdes, lo cual nos da mucho gusto. Significa que estos conceptos están afortunadamente haciendo, realizando el objetivo que nos conviven. ¿Cómo están los compromisos de servicio? Comentarles que el compromiso de servicio es lo que la institución le debe cumplir a los clientes. Es eso que está por aquí. Hay unos compromisos que están ahí, que nos dicen, ¿y qué tiempo debemos restablecer el suministro? ¿En qué tiempo debemos construir una obra? ¿En qué tiempo debemos recomendar nuestro ministro? ¿En qué? ¿Un nuevo contrato? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Hay cerca de 20 conceptos que nos evalúa esta parte de los compromisos. Mencionarles que nuestra meta era que cumplimos con el 98% y satisfactoriamente con el 99.32% ¿Qué significa eso? Que de los compromisos que dijimos que íbamos a cumplir, se nos escapa cualquier cosita. Pues afortunadamente es muy leve, inclusive con respecto al año pasado, en el mismo año, 2012, en el año 2012, nuestro valor sigue siendo un valor de excelencia. O sea, de cada 100 compromisos, cumplimos el 99.32%. ¿Sí? Bien. Nuestro índice de cobranza significa lo que yo facturo y que tengo la obligación de cobrar, de recuperar. ¿Sí? Que debo 5 facturas de 100 pesos, tengo la obligación de recuperar 500 pesos en el mes. O sea, ¿qué significa nuestro índice de cobranza? Significa que nuestra meta, que nos estableció la división, era que eran del 99. ¿Es del 99? Disculpe, ¿eh? Esa te confía que...